Siempre me preguntan que cómo y con qué limpio mi airfryer y pues les tengo una anécdota. Hace un tiempo usé un jabón para limpiarlo y resulta que cuando iba a cocinar todo olía a jabón y tuve que lavarlo como 30 veces para quitarle ese olor a jabón. Definitivamente no fue la mejor elección para limpiar mi airfryer, pero ahora he conseguido uno buenísimo. Y está hecho solo con 7 ingredientes. Es jabón de 9 elementos, completamente natural y ecológico. Está hecho a base de vinagre y limón, así que no solo limpia la superficie, sino que también purifica, desinfecta y mata todas las bacterias. Súper seguro para limpiar, no solo tu airfryer, sino toda la superficie de tu hogar. Además, tu piel te lo agradecerá y también toda tu familia, los niños y todo. Recuerdo que cuando mi hijo sufría de alergias, el doctor siempre me enviaba a limpiar todo con vinagre. Claro, olía horrible, cosa que no te va a pasar con 9 elementos. Porque además huele rico.